Muy buenas en Calviños a domicilio Vamos a atracar Al 205 ¿Sapiro ya es tío? Empezar la introducción muy tarde No pasa nada, el tío se ha pirao pues se ha pirao Bueno, estamos en el 205 Tenemos que... Hola guapa Que te pareces y te roso con lo que gozo ¿Eh? Que te bloqueo el camino, ¿no? Venga, se acepta una negativa En Calviños a domicilio Sabemos cuando una mujer nos dice no Bueno, el caso es Que en esta casa tenemos un segurata por fuera Llamado Alfred Hola Alfred, saluda a la cámara, carac Y nos hola, hola, soy Alfred Pero no me gustáis, vale, pues nos vamos Bueno, el caso Tenemos muchas cámaras de seguridad por fuera Eh, indudablemente habrá una por... Mía, tendrás toda esta zona vallada, ¿no? Vale, por lo que he podido ver ahora mismo Solo se puede entrar por la parte de atrás Donde está Alfred, nada de gratis Oye, que si has cambiado de opinión Podemos juntar los mediaderos cuando quieras, ¿eh? Nada, yo ahí te lo dejo, de gratis Tú piensatelo, sí, sí, que me aparto Pero tú piensatelo, ¿eh? Si vuelve a mirar para atrás es que no Es que le gustamos Si vuelve a mirar para atrás es que le gustamos Venga, vale Seguimos a lo nuestro En caso Que vamos a colarnos por la parte de atrás Tenemos que clonarle Con nuestra nueva habilidad El clonador 3000 La llave al colega Hasta luego, Alfred Alfred, es como un topillo Solo te ve a dos metros, ¿vale? Si no estás a dos metros Ni se entera Entonces, vamos a entrar por una ventana lateral No quiero sustos El inclino va a llegar en breves Y tengo que encontrar todavía La... Lo que viene a ser... ¿Es esto? Interruptor de la luz No, 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 no Tenemos que encontrar el interruptor ¡Uno! Madre mía De gran... Uy, un violín también A mí, a mí, para... Ojo, espérate Luz roja, luz roja, luz roja, luz roja Eso es una cámara, ¿no? Cosa mía Vale, no, no es cosa mía Vale, en el baño no está el interruptor A ver, la seguridad, la seguridad, la seguridad Rápido, 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 rápido ¡Vamos! ¡Vamos! En Calviños a domicilio No tenemos presión ¡Metemos presión! Vale, esto por un lado Las ventanas no me interesan Con lo cual, nada Detrás Seguro que detrás de un cuadro de estos Y una caja fuerte o algo de eso A ver, esta es Interruptor de luz En la cocina estaba el último ¿Este? Un enchufe Nada, tranquilos ¿Esto qué es? ¿Un despertador? Venga A ver, tengo que buscar y encontrar ¡Ojo! La guitarra de lujo Tengo que tener cuidado Vale, vale Vamos agachados, vamos agachados Por la puerta, por la puerta Que nos está escuchando los pasos, ¿sabes? La cocina ¿Dónde está la cocina? Aquí, quítala Uf, uf Uf, qué sustillo Llevamos la otra guitarra Nada de gratis Vale, ahora puedo pasar tranquilamente ¡Oh, no! Sí, inventario lleno para ti Vale, pero no puedo soltar las cosas donde yo quiera ¡Uy, chicos! Cuidado ¿Ves cómo es un topillo y no ve? Vale, necesito ir a la parte de arriba Vamos, que va a llegar el inquilino en breve Más cámaras de seguridad No parece, ¿no? Vale, a ver ¿Este qué es? Interruptor de luz, ¿no? Sí Necesito encontrar la del garaje ¿Por qué parpadean tanto los cuadros? A ver Estamos en la cocina Solo hay enchufes Solo hay enchufes ¿Dónde está la del garaje, tío? ¿El botón del garajillo? Pero bueno, por favor ¿Esto qué es? ¿Aveniculares? Venga Un cuartito Interruptor de luz Pero vamos a ver Por cierto, tienes que comprar papel que se te agotaba, eh Nada, ahí te lo dejo Un reloj Un teléfono Vale, no me puede llevar más Por cierto, nos va a dar el cante Porque el tío va a ver Que el tío está en casa, ¿sabes? Nada de gratis Interruptor de luz Ni uno Un portátil muy guay Un tal, un pascual Uff, chaval Uff, qué tensión Qué tensión ¿Dónde está el maldito interruptor? Vamos al coche Uff, vale Vamos para abajo Vamos para el coche Vamos para el coche Vamos para el coche Interruptor de luz Interruptor de luz ¿Pero cuántas luces tiene este hombre? Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver ¡Holo, qué guitarrón tiene ahí! Aquí hay que volver Aquí hay que volver No hay duda Pero lo primero que vamos a encontrar es El garaje ¿Dónde estás, garajito? No he puesto al lado, ¿no? Eh, no Garaje no Silencio, silencio ¿Dónde está el garaje, tío? Vale, tenemos controlado Tenemos controlado Mientras que no quiera venir al garaje Salón Vale, el colega está viendo Vamos a ver ¿Dónde tienes el maldito garaje, tío? 4.000 pavos, vale Venga, de gratis Vamos a ver El garaje estaba aquí a la izquierda ¿Aquí a la izquierda? Pues ahora, tío ¿Y este botón? Este botón Este botón Interruptor de luz Pero cuando... Madre mía Aquí, aquí, aquí Lo tengo Ojo, ojo que va No, pero sí salta la puerta aquí dentro Interruptor de luz Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque la cosa está tensa, ¿eh? La cosa está tensa Interruptor del garaje Pero esta es para abrir esta ¿Y la de fuera? Bueno, a ver Vamos por partes ¿Esto no tiene alarma? No tiene alarma, loco Vale, vamos a abrir la puerta Suave Está abierto todo Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Tenemos la llave clonada Perfecto Hasta ahí, guay Tenemos el botón Que abre el garaje Hasta ahí, fenomenal ¿Y dónde está el botón Que abre la verja del garaje? Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo Vale, vamos a ver Se me ha quedado pillado Así que, tío Que pillaste todo de nuevo Así que eso para adentro Acabo de desactivar La alarma Y los aparatos eléctricos Así que nada De gratis Ya nos podemos mover tranquilamente Sin problemas Ahora Necesitamos encontrar Todavía El interruptor Que abre la verja Si no se abre automática ¿Vale? Que esa es otra opción Que tengo 289 Guitarrita para mí Vale, vamos a ver Vamos a ver Porque había Había otra cosa No sé, estoy cogiendo A todo lo caro que recuerdo Así no me ves Si te cierro la puerta Bambino Aquí había mandanga Aquí había mandanga Esa se puede desbloquear Es que tampoco quiero quitar cuadros Y cosas así Porque claro Si viene el tío Lo va a descubrir Bueno, vamos a correr Tranquilamente Por aquí Y a ver, a ver, a ver Nos habíamos quedado aquí ¿Verdad? En que si yo hago así Me meto aquí E interactuar Vale Efectivamente Claro, como no hemos clonado la llave En cuanto arranque Va todo guay Pero tengo que arrancar La luz La luz Y el interruptor Macho Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Dónde está el interruptor? Por Dios Luces, luces, luces Bueno, el tío va a entrar en casa Así que me la aspiro No, que viene, que viene Que viene Por ahí, no, no, no Corre, corre No, no, no Aquí no, aquí no Corre, corre Por aquí, por aquí Vale Vale, vale, vale Alfred se pira Parte delantera del garaje Y un árbol Aquí no entras Despacho Vale, él se va al despacho Correcto Tiene que trabajar y hacer sus cosas Se va a su despacho Perfecto Tenemos a Alfred en la parte delantera O sea, que digo yo, Alfred Que te podías ir a tu casa También te lo digo, eh No sé si tengo la llave clonada Lo vamos a comprobar ahora mismo Sí, correcto Es que se me ha colgado tantas veces Que ya no sé ni lo que tengo Vale No, no, espera, espera Ojo Ah, no, no, la puerta Ahora se me ha puesto ahí algo azul Digo, a ver si podemos interactuar con algo más Vale, entonces la cosa está, Alfred En que tú te piras Vale Tú, tú ahora coges, te piras Yo Doy al interruptor del garaje Esta puerta se abre Y nos vamos Eso sí Te mueves, Alfred Vale Te hemos controlado Despacho Voy a esperar un ratillo A ver si se van El señor Alfred Y ya puedo salir de la casa Pero nada Así todo de gratis ¿Sabes? Bueno, pues pequeño corte al canto Y es porque no encontraba la puerta Tío Y llevaba 10 horas ahí En la puerta no En la puerta no En el botón de la puerta Y llevaba 10 horas ya ahí esperando Y nada, eh No había manera Nada De tranqui No pasa nada ¿Por qué? Porque he descubierto muchas cosas Cogiendo las pistas Que yo solo quería coger Dónde está el botón ¿Sabes? Pero es que agüita Bueno, vamos a ver Antes de subir Necesito que no me vea nadie Así que a ver si pasa en colega Bueno, una de las pistas es Ayunamiento Una de las pistas es que puedes trapar Por el canalón ¿Vale? Venga Ahí lo tenemos Trepamos por el canalón Y listo ¿Y qué hacemos? Y llegamos Y abrimos la puerta Sin más Esa es una de las pistas Otra dos de las pistas es Dónde están las Lo que ya sabíamos Básicamente Entonces Por aquí arriba Creo que no tenemos que coger nada A ver Vamos a ir rápidamente Entonces El dichoso botón estaba aquí ¿Sabes? Ni lo he dicho Así soy yo Cogemos esto que es caro Cogemos lo otro Venga Las cámaras A ver Uno por aquí Este nada Este nada Este en el otro amarillo Que está por aquí Y con esto debería estar Junto con el morado ¡Lo tenemos! ¡Madre mía! Robos Express Vale, a ver Rápidamente Venga No me habrá salido El más difícil del mundo ¿No? ¡Pam! 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 Bueno, si lo dejamos así Bajamos por aquí Llegamos aquí Así, así Y aquí tenemos ya la duda Si yo hago así Así Y justo aquí ¡Perfecto! Lo tenemos Hacker 3000 Sigue funcionando Vale, a ver Que me falta por coger Me falta por coger esto Y mientras que Está en casa Nos podemos llevar Esto por aquí Y vamos a ir rápidamente Porque como la llave Ya la tenemos clonada Vamos a cerrar esta puerta aquí Vale, está nada Vale, vámonos rápidamente Antes de que llegue El dueño de la casa Porque no quiero que me pille Fraganti Hemos abierto Lo que es de abrir A ver La hemos abierto La hemos abierto No Vamos a abrir Corre, corre, corre Corre, corre Al lado del piano Al lado del piano Piano, 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 piano Venga, tocamos Lo que es de tocar Damos al interruptor Se abre la puerta del garaje Que ya no sé ni dónde está Porque tengo prisa Que va a llegar el colega Va a llegar el colega Nos subamos al Bugatti Y en Calviños a Domitilio Lo tenemos todo Detectado Si no, me vas a detectar Me vas a detectar en mi casa ¡Oh! Pasó un ratito ¡Oh! Pasó un ratito Y nos vamos con el Vulcan Fácil y sencillo Para toda la familia Paso 1 Subes por el canal Paso 2 Le copias la llave Paso 3 Te cuelas En el garaje Paso 4 Robas el coche Paso 5 Te vas con él Cuando el pibe no esté en casa Muy importante ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Sí, mucho, mucho Es que ha venido a tope Entonces, lo que viene a ser Vigilo, ninguno ¿Qué pasa, Pini? La última casa tiene los mejores lockos electrónicos alrededor, pero asegúrate de que estés listo, porque este trabajo es muy interesante. 15.600. ¡Pam! Nada, de gratis, ¿eh? ¡Hala! Ahí lo tenemos. He gastado mazo de pasta en lo de la casa para ver lo otro, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tenemos? 39.000. Necesitamos 50.000, ¿no? 52.000. ¡Nada! Vamos a vender un par de cosillas, ¿sabes cuánto nos da Pini? Pini no. ¡Pam! ¡Pam! Vamos a verte. ¿A quién tenía? Vamos a ver a Pau. ¿Qué pasa, Pau? He venido a verte. 289 y 302 guitarrillas. Bueno, pues no está mal. Vamos, que nos vamos. Vamos, que nos vamos. Bueno, espera, antes de irnos, vamos a despedirnos aquí con Pau, que me mola despedirme aquí con Pau. A lo mejor es el vídeo más cortito que haya hecho hasta ahora. No lo sé, la verdad no tengo ni idea de cuánto dura, porque se me ha pillado el juego como 5 veces, se me ha colgado. Mira, aquí está las que le acabo de vender. Uno lo ha pintado de negro, ¿eh? Para que no parezcan iguales. No es cachoso. Bueno, el caso es que se me ha colgado un montón de veces, se tiene un montón de problemas para ganar este vídeo, pero nada, acabamos de robar el coche más caro de todo el juego. Así somos nosotros. Con el clonador 3000. Nada, de gratis. Y en el próximo episodio ya tendré el dinero suficiente y la habilidad suficiente para continuar con la siguiente robo. Así que nos vemos. ¡Adiós! ¡Chao, chao!